No es común que estas tres instituciones se junten para hacer un comunicado de cómo ven la economía de un país y creo Presidente Santos que esto es realmente una demostración de lo que opinamos las instituciones multilaterales acerca de los esfuerzos que viene realizando Colombia. En ese sentido tenemos un comunicado para ustedes que dice lo siguiente, dice las organizaciones multilaterales elogiaron el día de hoy los esfuerzos que viene realizando Colombia para alcanzar la estabilidad macroecológica. Se estima que durante el periodo 2012-2013 la economía colombiana creció a un ritmo promedio del 4% al año y la inflación y el desempleo llegaron a los niveles más bajos en 20 años. En octubre del año 2013 la inflación se ubicó en 1.8% y el desempleo en 7.8%. En los últimos tres años se han agregado 3.2 millones de empleos, o sea 3.2 millones de colombianos que hoy tienen empleo que antes no tenían. Las autoridades, reconociendo la exigencia constante de fomentar el crecimiento inclusivo y reducir el empleo informal, aprobaron en el año 2012 una reforma tributaria que redujo a la mitad los costos de mano de obra no salariales y ya se observan indicios de que la medida ha promovido la creación de empleos este año. Colombia también fijó objetivos fiscales a mediano plazo y puso en práctica reformas fiscales estructurales. La deuda pública sigue siendo baja y controlable, 33.5% del producto en el cierre del año 2012 y la política fiscal se mantiene en el rumbo apropiado para lograr los objetivos del gobierno central en el año 2014. Para subsanar las deficiencias de infraestructura e impulsar el crecimiento a largo plazo, el gobierno emprendió un plan quinquenal de modernización de la infraestructura que tiene como objeto mejorar las conexiones entre ciudades, puertos y países vecinos. Habida cuenta del limitado margen fiscal para financiar las inversiones por vía presupuestaria, debido a la disminución prevista de los ingresos por efecto del fin del auge de los precios de los productos básicos, el gobierno proyecta atraer al sector privado a la ejecución de estos nuevos proyectos. A noviembre del año 2013, el Banco Interamericano tenía en Colombia una cartera activa de proyectos por valor de 3.200 millones, mientras que la cartera del Banco Mundial ascendía a 1.500 millones. En el año 2013, el Fondo Monetario aprobó una línea de crédito flexible para Colombia por un monto de 5.800 millones de dólares. Además de esto, el BIDO ofrece a Colombia en 135 operaciones de asistencia técnica, o sea, recursos no reembolsables sin costo para el país por un monto de 100 millones de dólares, mientras que el Banco Mundial hace lo mismo con 57 operaciones similares, cuyo valor asciende a 52 millones de dólares. El fondo también ha brindado la asistencia técnica en el ámbito de las finanzas públicas. Las organizaciones multilaterales felicitan al gobierno del presidente Santos por sus políticas macroeconómicas prudentes y reiteran su compromiso de seguir apoyando las iniciativas de desarrollo y las reformas estructurales ambiciosas tendientes a reducir la desigualdad e incrementar el crecimiento en el largo plazo. Este es el comunicado que tendrán, que como decía anteriormente, viene de las tres instituciones. Y por último, le pido, presidente, que me dé la venia. Tenemos ahora directorio del banco que empieza justamente aquí a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Brevemente, quiero agradecerle al doctor Moreno y a todos los directivos de las multilaterales esta oportunidad. Yo les decía esta mañana el desayuno que la última vez que personalmente me tocó visitar las tres entidades, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano, fue cuando teníamos esa crisis, tal vez la más profunda y la más difícil de los últimos 80 o 100 años de nuestra economía cuando yo era ministro de Hacienda y que en esta ocasión veníamos en una circunstancia completamente distinta, que no veníamos a pedir plata, sino veníamos a pedir ideas, ideas y a buscar inspiración en ver cómo podemos seguir fortaleciendo nuestra economía y seguir colaborando con los países de la región, con Estados Unidos, para que en forma coordinada podamos trabajar para traerle más bienestar a nuestros pueblos. El día de ayer hablamos con el presidente Obama sobre la idea de revivir, por supuesto en otras circunstancias, lo que hace algo más de 50 años lanzó el presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso. Y él me decía, me parece una gran idea, hagámoslo, pero pongámosle dientes, cosas específicas. Hace 50 años el Banco Interamericano, las entidades multilaterales sirvieron de insumo para ver cómo se adelantaba esa Alianza para el Progreso y creo que algo similar podemos hacer en esta ocasión y por eso les solicité que nos ayudaran con ideas para ver cómo podemos concretar esa iniciativa, una iniciativa que creo que puede ser muy fructífera para todo el mundo porque las circunstancias están dadas y las oportunidades están ahí a la vista. También les pedimos a las entidades multilaterales que nos ayudaran con otro proyecto específico que estamos ya adelantando, que es la Alianza del Pacífico, es una alianza que ha tenido un gran éxito. Hemos venido trabajando en los cuatro países con una gran voluntad política para tomar decisiones que nos permitan profundizar nuestra integración y hay cerca de 25 países que están solicitando ser observadores. Ha generado gran interés, pero siempre es bueno saber y tener ideas sobre cuáles serían las fases siguientes, cómo vamos, hacia dónde debemos proyectar este proceso de integración que ha resultado tan atractivo y ahí también les hemos pedido a las multilaterales que nos den algunas ideas. Finalmente, doctor Moreno, yo quiero que usted se vaya rápidamente para el directorio porque van a aprobar un crédito muy importante, pequeño pero muy importante, 70 millones de dólares para San Andrés, que son 70 millones que van a financiar el plan San Andrés que estamos nosotros elaborando. De manera que quiero agradecerle, doctor Luis Alberto, su disposición y su poder de convocatoria. Como usted decía, no es usual que las tres entidades multilaterales se reúnan en una sola instancia para poder hablar con ningún mandatario, ningún funcionario y le agradezco mucho el comunicado de prensa, porque el comunicado lo que hace es respaldar lo que hemos venido haciendo en política macroeconómica, una política que está dando unos resultados muy positivos. La economía colombiana es hoy una de las comunidades más sólidas de la región y del mundo, con un factor muy importante, estamos generando empleo. La economía está creciendo y está creciendo de una forma sana, porque no solamente estamos generando empleo, sino estamos reduciendo las desigualdades, que es la forma más sana de crecer. Y estamos también poniendo en marcha estímulos para que ese crecimiento no solamente se mantenga, sino que sea inclusive superior en el futuro. El proyecto que estamos adelantando en materia de infraestructura, donde precisamente una de las entidades que hoy estaban ahí presentes, estaba el presidente del IFC, que es la entidad del Banco Mundial que invierte en proyectos privados, ese tipo de iniciativas son iniciativas que van a estimular el crecimiento futuro. El solo proyecto de infraestructura que tenemos concesiones de cuarta generación debe agregarle al crecimiento de la economía colombiana entre 1 y 1,5% más en forma permanente. Y si a eso le agregamos, y ahí lo discutimos, el dividendo de la paz, cuánto más puede crecer la economía colombiana si logramos la paz, que algunos economistas lo calculan entre 1,5% hasta 2,5% más. Pues vamos a tener una economía que tenemos un potencial de crecimiento, hay una discusión entre el Banco de República y el Ministerio de Hacienda, pero puede ser de 4.5, 4.8%. Si a eso le agregamos esos dos ingredientes, pues podremos hacer una economía que crezca a ritmo asiático en forma permanente, 6,5 o 7%, lo cual por supuesto sería de gran beneficio para el país y para la región. Y con la ayuda de las multilaterales que han estado siempre dispuestas a financiar cuando hay necesidad de financiar, en este momento afortunadamente no tenemos esa necesidad, pero también ya eso viene con ideas, con proyectos específicos, con iniciativas y con sistemas que nos permitan siempre aprender lecciones de otros países, que ese es uno de los grandes beneficios de utilizar las multinacionales, las multilaterales están siempre encima de lo que está pasando en el resto del mundo y eso para cualquier país es muy útil. De manera que muchas gracias doctor Moreno y muchas gracias a usted.